Buenas tardes con todos, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha 9 de junio del año 2015 y para tal efecto le voy a pedir al señor Sergio Mesa Salazar, quien está haciendo la vez de Secretario General del Consejo, que se sirva a pasar la lista del caso. Gracias. Gracias, señor secretario. Damos por instalada la sesión y vamos a la aprobación del acta que todos tienen en su poder. Aquellos miembros que quieran hacer algún tipo de observación con relación al acta del caso, no habiendo observaciones procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el acta, sirvanse expresarlo en señal de conformidad. El acta ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, señor secretario general. En el despacho, señor alcalde, hay algunos documentos. En primer lugar, el oficio número 425 del Ministerio de Educación, cursado por la señora Sandra Norma Cárdenas Rodríguez, directora de Educación Inicial de la Dirección General de Educación Básica Regular, que dice, doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a través del presente documento expresarle nuestro reconocimiento por la labor en beneficio de la niñez, que desde su gestión de gobierno local viene implementando, ejecutando acciones claves como la instalación del Consejo de Niños, que valora la participación de niños y niñas en la toma de decisiones, el desarrollo de ludotecas en parques de Miraflores, promoviendo el juego libre que permite a niños y niñas desarrollar sus habilidades de movimiento, expresión, comunicación y disfrute. Además, fortalece el vínculo de la familia, la implementación de una biblioteca infantil, promoviendo el acercamiento a la lectoescritura en ambientes acondicionados y pertinentes. Todas estas acciones permiten la valoración y desarrollo de la cultura local con la participación de la infancia. Como entidades de gobierno, tenemos la impostergable misión de promover y respetar el derecho de niños y niñas a vivir su infancia plenamente, desarrollar su creatividad, imaginación y expresión. Asimismo, le invocamos a continuar con las acciones que viene desarrollando y plantear nuevas estrategias para hacer de Miraflores una verdadera ciudad de los niños y niñas y extenderla a todo Lima. Sin otro particular, les propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración Sandra Norma Cárdenas Rodríguez, directora de Educación Inicial del Vice Ministerio de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. Una segunda comunicación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, remitida por la Secretaría General de la Municipalidad, que dice Es grato dirigirme a usted con la finalidad de expresarle los atentos saludos del Consejo Metropolitano de Lima y a la vez remitirle copia de la ordenanza 1884 de fecha 28 de mayo del año en curso, por la que se declara desfavorable una petición de cambio de zonificación en el distrito de Miraflores. Asimismo, le comunico que en la fecha se está remitiendo una copia al diario oficial del peruano para su publicación. La suscribe el secretario general del Consejo de Lima y es la referida al cambio de zonificación de la Asociación de Educación Británica del Perú, ubicada en la calle Augusto Angulo, número 256, 266, 280 y 314, la cual fue declarada por el Consejo de Lima como desfavorable. Y asimismo, para informar al Consejo Municipal que se encuentra en la Secretaría General, el informe número 37 del coordinador del Plan de Incentivos Municipales sobre resultados de la evaluación del cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos a la Mejora de Gestión y Modernización Municipal correspondiente al 31 de diciembre de 2014. Eso es todo en el despacho, don Ser alcalde. Bien, muy bien, muchas gracias. Con relación a lo primero que se ha mencionado, hay que tener en cuenta que el Consejo no ha, en ningún caso, aprobado un cambio de zonificación. Estamos en esa línea y estamos también haciendo coordinaciones para que la Municipalidad Metropolitana se condiga lo que los vecinos han expresado en primera instancia aquí en la Municipalidad Distrital. Bien, dicho esto, ofrezco el uso de la palabra por si hubiese algún informe en mesa. Ha pedido la palabra el señor Sousa Lozio. Adelante, por favor. Sí, buenas, buenas noches a todos. Gracias. Yo quería simplemente leerle una carta que me ha enviado un colectivo, el colectivo Costa Verde de todos, que es muy pequeña para simplemente hacerle llegar la preocupación de ellos acá al Consejo. Bueno, la carta dice así, estimado señor Sousa, le agradecemos por haber expresado nuestra preocupación sobre la posición de la Municipalidad de Miraflores ante el proyecto del tercer carril de la Costa Verde el pasado 23 de abril, en sesión de consejo, la cual fue llevada a la orden del día por unanimidad. Se concluyó en dicha sesión que la Municipalidad de Miraflores iba a transmitir nuestra preocupación en MAPE y de acuerdo a esto pronunciarse. Al haber transcurrido un mes y medio de este hecho, quisiéramos saber cuál es la respuesta de MAPE y cuál es la posición de la Municipalidad de Miraflores. Así, a MAPE no haya respondido, entre paréntesis. Asimismo, hemos recibido un comunicado por el cual la Municipalidad de Miraflores lo denomina Miraflores Propone. Dicho comunicado expresa el apoyo de la Municipalidad de Miraflores a la construcción de un malecón y un surf deck adyacentes al tercer carril. Al respecto, queremos informar a la Municipalidad de Miraflores que MAPE, para construir el tercer carril, vertió desmonte contaminado sobre la playa, la Pampía, para crear espacio para la reconstrucción del tercer carril. Como resultado, se acercó a la pista hacia el mar y se redujeron al mínimo la playa y la zona necesaria para el amortiguamiento de la energía de las olas. Por lo tanto, creemos que esta propuesta no es viable mientras existe un tercer carril y que en todo caso debería ser evaluada por un oceanógrafo y otros especialistas en dinámica costera. Por otro lado, es nuestra preocupación la pasiva actuación de la Municipalidad de Miraflores. Ante los trabajos ilegales de MAPE, que MAPE viene realizando en las playas de Miraflorinas y que están afectando de manera irreversible las playas, los acantilados y la seguridad de sus vecinos. Me han hecho llegar unos adjuntos que son una ayuda de memoria, etc. que ya seguramente se los van a transmitir al correo de cada uno de los regidores. Eso es todo lo que quería informar, firmado por el colectivo Costa Verde de Todos. Como es de conocimiento de nosotros, ese día entró al despacho este pedido y no sé si habría una respuesta de MAPE, que era lo que estábamos esperando. Gracias. Bien, muchas gracias. Ofrezco el uso de la palabra a algún otro miembro del Consejo. Si hay algún informe que se quiera realizar, le damos el uso de la palabra al señor Martín Bustamante. Gracias, señor alcalde. Solamente para informar que MAPE no ha tocado un milímetro de playa ni un milímetro de mar. Lo que dicen sobre el tercer carril ya estaba construido desde la anterior gestión. Nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Algún otro informe en mesa? Si no hay informes de algún otro miembro del Consejo, procederemos a pasar a la siguiente estación. Siguiente estación, por favor. Orden del día. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación técnica no reembolsable entre Corporación Andina de Fomento y Municipalidad de Miraflores, Municipalidad de San Borja, Municipalidad de San Isidro, República del Perú, para el desarrollo de la estructura técnica operacional, financiera, legal y comunicacional del proyecto Estructuración de un sistema público de bicicletas interdistrital en la ciudad de Lima. Bien, antes de proceder a votar, creo que este es un tema que todos nosotros tenemos muy claro, hay informes en ese sentido y dictámenes también favorables, pero quiero recordar a los miembros del Consejo y a quienes nos siguen por Miratv y a quienes nos visitan esta tarde, que este es un convenio de cooperación con la CAF, la Corporación Andina de Fomento, para hacerse un estudio, un diagnóstico de la situación de un sistema estructurado de bicicletas en el distrito, conjuntamente con el distrito de San Isidro y San Borja. Si lo aprobamos hoy, estaremos firmando este convenio el día viernes, es un tema absolutamente gratuito, no hay una contraprestación dineraria por parte de la Municipalidad de Miraflores, y lo que CAF con sus técnicos hará es darnos un diagnóstico de lo mejor para el distrito. Quiero también comentarles que en los últimos días se ha recibido la visita de algunos técnicos de la CAF, que están viendo la posibilidad de traer otro convenio más a Miraflores, pero en este caso ya no es para un tema de bicicletas, sino para un tema de gestión de tránsito, que también están muy interesados en poder implementar aquí en el distrito de Miraflores. Bien, no sé si hubiese algún informe o algún miembro del Consejo que quiera hacer uso de la palabra, la ofrezco en estos momentos, si no hay, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad, muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que acepta la donación ofrecida por el señor Miguel Ángel Ricardo Velita Aguilar, consistente en una escultura metálica de su creación, denominada La Columna Sin Fin, valorizada en 63.000 nuevos soles, a ser ubicada en el distrito de Miraflores, entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación. Eso también viene con un dictamen favorable, pero sin embargo ofrezco el uso de la palabra. Si no hay, el señor Sousa Locio ha levantado la mano, tiene el uso de la palabra. Gracias. Sí, efectivamente esto se vio en la comisión, se votó por unanimidad, pero se hizo la, como lo decía nuestra colega, que se hizo la salvedad, se hizo la recomendación a la administración de la posibilidad de ubicar dicha escultura de 8 metros de alto, en el Parque Mora, y que si podía hacer la administración, ponerse de acuerdo tal vez con la Municipalidad de San Isidro, porque parte de ese parque pertenece a San Isidro, para poder ubicarlo ahí, que es una zona, a nuestro parecer, un parque grande y le falta ahí algo de color. Simplemente eso para que los vecinos estén al tanto también. Gracias. Bien, ¿alguna otra intervención? Si no hay intervenciones, solamente quisiera decirle al señor Sousa Locio que el Parque Mora es 100% San Isidro, y lo que se está votando ahora es la aceptación de la donación. El tema de la colocación es un asunto netamente administrativo. En ese sentido, pediría que procedamos a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta donación, si no se expresaron en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino durante el periodo comprendido entre el 21 de julio al 11 de agosto de 2005 por motivos personales. 2015 por motivos personales. Muy bien, vamos a someter a debate esta petición de una licencia. Si no hay debate, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta solicitud de licencia, si no se expresaron en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Creo que no hay otros temas más que tratar, ¿verdad? Eso es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, le voy a pedir a los miembros del Consejo que se sirvan exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta tarde. Aquellos que estén a favor de esta propuesta, sírvanse expresando en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.